¡Seguimos cantando y bailando! ¡Las hijos de los clásicos! ¡Llegó hoy! ¡Aquí en el siguiente! ¡Aquí para todos! ¡Aquí! ¡Aquí en el norte! ¡Aquí en el norte! Él no va a venir Porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche Si la vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Debido al partir Él no va a volver No va a dejar su señor Él no va a ser por ahora ¿A qué lo hace reír? Él no va a perder Por un capricho a su plaza Las aventuras se pasan Cuando no existe querer Con las manos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Porque él no va a volver No va a dejar su señora Eres su amante por horas La que lo hace reír Seguimos con las manos Arriba, haciendo palmas Haciendo palmas Arriba, arriba Lo vamos a cantar todos Bien fuerte Esto que soy me dice Delante de la gente Disimula No tienen que saber No me llenes de vergüenza Si esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que van a escondido Que no sepan la verdad No estamos queridos Disimula Hazlo solo por eso Y que vean de los dos Los momentos más bellos ¡Oh! Te perdonarás Te haya engañado Me lo reprocharás Todos los días Te di mi corazón Pero comprende Pues solo una aventura Es en mi vida Por eso disimula Ante la gente Te pido de que puedas Olvidarte Y miente Ante todos Que no sepan Que quieres de mi amor Hoy separarte Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido Disimula Hazlo solo por eso Y que vean de los dos Los momentos más bellos Los más bellos Y que se pide Los aplausos Bien Pero bien Muerte De todos ustedes Muchísimas gracias